Música Por amor a Dios, cualquier profesional de la conducta humana puede a primeras palabras notar que ese fue un discurso muy elaborado y ese muchacho no tiene la capacidad, la capacidad para decir ni su nombre y aún así perdieron su tiempo porque cualquier profesional de la conducta puede notar que está mintiendo porque ese es lo que es, es un delincuente, un delincuente, un asesino, un asesino a sangre fría de manera premeditada. Nosotros solo queremos que se haga justicia, que mi hermano, la muerte de mi hermano no quede en vano porque mi hermano no es un delincuente, este sí que es un delincuente porque ya tiene tres muertes y además de eso, quiero especificar que él pertenecía al cuerpo de seguridad, a la persona que lleva en esto, aquí esta insignia para proteger al ciudadano, no para destruirlo. Nosotros queremos justicia. Y ahí con ese carné, violaba la ley, lo votaron por vendedor de drogas. Es un asesino, incluso cuando mi hermano se dirigía a la casa de su pareja, le hizo una barcada porque él era militar, ¿tú me entiendes? Y no quería que mi hermano procediera a llegar a su casa. Entonces, no obstante de él ver que no podía hacer nada y se fue adelante, lo espera allá y lo mata de una pedra. Y luego, después que lo había abatido en el suelo, quiere seguir intentando golpearlo, iba para arriba de él con dos piedras más. También se metía con las mujeres. Allá hubo una mujer que él aboceaba, está sucia, perra, y entonces a esas mujeres lo cortaron, tiene la marca ahí, porque le dio golpe a las mujeres, las drogas, las sacan de allá, porque ellas eran los terroristas. Ellos decían que a donde estaba nadie podía estar y sacan a esas mujeres. La botaron de allá como una perra, un asesino, un abusador. ¡Suscríbete al canal!